Buenas noches, antes que todo quiero dar gracias a Dios, con Dios todo y sin Dios no hay nada Es una noche muy bonita, pero en todo lo bonito también cabe, alguien nos está acompañando desde el cielo Hace falta, pero yo sé que donde quiera que Él está, nos está apoyando y está con nosotros Y a todos los que están aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Yo quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros, apoyándonos en este día tan especial con Michelle Michelle, muchas gracias por ser la niña linda que eres, porque tú siempre estás con tu sonrisa Estoy muy orgullosa de ti Y gracias por hacernos muy felices, te quiero mucho Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! You just want to say thank you to everyone who came tonight Join me to celebrate my special day of MIT ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!